Muy buenas noches, conmoción en todo el país por la muerte de Michael Brown de 18 años en Ferguson, Missouri. Cinco días después de que una policía lo baleara, las protestas se ponen más y más violentas. En una ciudad donde la población es mayoritariamente afroamericana y los policías anglosajones, las protestas han sido intensificadas por sentimientos de racismo. Docenas de manifestantes han sido arrestados y policías han acudido a gases lacrimógenos y balas de goma para controlar las protestas. El presidente Obama hoy informó sobre la situación y pidió calma en las calles de Ferguson. Recordemos que todos somos parte de la familia americana, que todos tenemos los mismos valores y todos somos iguales ante la ley. Por razones de seguridad, la policía del condado de St. Louis no ha querido decir quién fue el autor de los disparos, una decisión que ha despertado ira hacia los policías. Tanto que hoy el gobernador de Missouri anunció que los patrulleros estatales se encargarán de la seguridad en la ciudad. Las protestas incluso llegaron hasta Chicago. Decenas de personas se reunieron en la Plaza Daly para decir no al exceso de fuerza y buscar una respuesta al por qué la familia de Michael Brown jamás lo podrá volver a abrazar. Todos debemos de hablar sobre la violencia policíaca que existe en varios de nuestros barrios y que afecta a nuestras comunidades. Es importante estar en solidaridad y estar en apoyo para evitar que casos como de Mike Brown y como de otros jóvenes afroamericanos vuelva a suceder. Personas de todo el país han tomado las redes sociales para expresar sus condolencias y su indignación contra este trágico incidente. Tanto que como pueden ver en pantalla, el hashtag Ferguson es tendencia por toda la Internet.